¡Ay! ¡Que eres como el del viento! ¡Que eres como el del viento! ¡Es mío como una pierna! ¡Ay, Martín! ¡Martín! ¡Murruñecito! ¡Pirulero! ¡Arrey! ¡La capa arrastando los pies por el suelo! ¡Partín, Martín! ¡Ay! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Recomín, Recomín ¡Vamos! ¡Vamos! Recomín, Recomín De la vejera de la mar del palacio, la cocina para el torneo Dos días en cintura y ordenación, la cocina de la cocina de los cofes, Ay, de la vera, de la mamma. Delparate en la cocina cuando no tiene tiempo, del cocina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable, pero no ves lo que está mi vida, lo puedo. Te quita el te que te hable, pero no ves lo que está mi vida, lo puedo. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. Te quita el te que te hable, te quita el te que te hable. ¡Vamos! ¡Gracias!